¡Hola! Le hace puchero, ¿no? Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, pequeña. Pero la diosa hará lo mismo. Ok, se va a llevar a la niña a una expedición para hacer un ritual de ellos. Qué bonito se ve el juego, ¿eh? Se ve más detallado de lo que yo lo esperaba. Normalmente sería la madre quien haría la declaración, si tuvieras una. Así sería toda la aldea y las matriarcas llevarían a cabo el ritual, pero somos marginados. Aun así, conservaremos los rituales de la tribu. De lo contrario seríamos como los impíos antiguos que le dieron la espalda a la diosa. Pero su maldad fue su perdición. Ahora, las maravillas de la creación son nuestras. Bestias de aire, agua, tierra y acero. ¡Uy! ¡Uy! Hasta se me enchinó la piel con esa. Con esa escena. Vi nada más. Contra esas cosas voy a pelear. Una cosa es cazar a una bestia. Y otra, cazar a una máquina. No, sí me imagino. Debemos ser humildes y respetar su poder. Sí. Te lo enseñaré un día. Respetarlos, claro. Respetarlos ante todo. Qué bueno se ve esto, eh. Qué bien se ve. Esto, esto solamente es el, el, el prólogo. Ya saben que este tipo de juegos tienen un prólogo. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Viene a prohibir el ritual? ¿La matriarca, la gran matriarca viene a prohibir el ritual? No, no, no. Levántate. Ya casi es tiempo. Y sí. Puedes hablar conmigo. ¿Viene a bendecir el nombramiento? ¿Acaso no han pasado seis meses desde que te la encargamos? Pero somos marginados. Tú elegiste serlo. Y ella, bueno. Soy una gran matriarca, Ross. Bendeciré a ti. A quien elija. En ese caso nos honras. Sí, sí. Ahora ve. Alístate para la declaración. Ve. La gran matriarca, a diferencia de los Namekuseijin. Ellos en lugar de gran patriarca tienen la gran matriarca, ¿no? Madre, esta niña precisa un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor la llene de calor, así como el sol le da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! ¡Eiloy! 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 Órale. ¡Eiloy! Es el nombre de la niña. Y si vieron el trailer y los gameplays de prueba, ella es la protagonista. Y así su nombre es bendecido. ¡Alto ahora mismo! ¿Pero qué hiciste? Bendije el nombre de una niña. Sí, ¿por qué? Eres una necia. ¿Cómo llamas niña esa maldición? ¿Qué? ¿Te contó algo sobre su nacimiento marginado? ¡Contesta! Yo solo hago lo que me pidieron. ¡Que la criaras! ¡Sí, pero sin amor! ¡Suficiente! ¡Ah, caray! Y tú... Ven decir su nombre como si fuera un amor. Conozco mi deber hacia ellos. Y hacia ti. Estoy aquí. Y allá a donde vayas... Yo te seguiré. Eres plenamente consciente de lo que hacías. ¡Wow! Esto solamente es la introducción, eh. Solamente es la introducción. El prólogo seguramente ahorita va a seguir. Eh... Ya vamos a comenzar con... Con el gameplay. Pero el gameplay que vamos a hacer seguramente será un prólogo. Como suelen tenerlo estos juegos. Ya sabes, el... El prólogo es como... Eh... El comienzo de la historia. Pero en plan tutorial. Para que vayas más o menos agarrándole la onda a los... Eh... Controles. A los botones. Y todo como está organizado. Ajustes, extras. Y cosas más. Vamos a iniciar la partida así normal. Eh... Ya más adelante si veo que se escucha muy fuerte la música o algo. Pues ya le iré bajando y todo eso, ¿no? Pero por lo pronto yo creo que así está bien. Mira, ya la niña ya creció. Y está espiando a unos niños que están recolectando... Eh... Moras. Vallas. Parecen como moras. Vallas. Son vallas. De hecho si se escucha algo fuerte la música. Ahorita voy a checar si le puedo bajar el... El volumen porque... Se escucha más que los diálogos. Si es lo que no me gusta que se escuche más fuerte la música que los diálogos. Excelente. Buen chico. Niños. Vengan conmigo. Ah, qué mala onda. No la quieren porque es marginada la niña. Es una marginada. Y hay que evitarla. Shhh. Esta gente de veras. Aquí. Cómo se ve que son primitivos, ¿no? Despreciar a un niño nada más porque es marginado. Ay... Vamos. Ya se enojó la niña. Apachurró las vallas. Y se fue llorando porque nadie la quiere. La pobrecita niña cabezona. Se ve cabezona la niña. No sé si sea por el peinado ese que tiene. Pero se ve demasiado cabezona. Ja, ja. Igual es por el peinado ostentoso que le pusieron, ¿no? Dudo mucho que tenga la cabeza de ese tamaño. Y si la tiene, pues qué humanos tan extraños, ¿no? Se pasaron de lanza con su cabeza. ¿Quién es Frost? ¿El señor que la cuidaba, tal vez? Yo creo que sí porque... Yo creo que sí porque se supone que la niña está sola con él. Ok. Ya empezamos con el gameplay. Hay ratas abajo. Guácala. Guácala, niña cabezona. Guácala. A ver. Avancemos. Un regalo del pasado. Entra en la cueva. Pues estoy entrando en la cueva. A ver qué nos encontramos aquí. Luego por acá. A ver. Paso. Con cuadrado me agacho. Y luego con cuadrado... Ok. Cuadrado se agacha. Cuadrado se levanta. Perfecto. Ruinas del mundo metálico. Uno de los lugares antiguos. Se dan cuenta... O sea, es todo al revés. O sea, aquí... Esto... Se me figura como que es un futuro ya... O sea, es nuestra misma tierra. Pero es un futuro... Post apocalíptico. Gross dijo que no entrará en lugares así. Pero... Gross dijo que no entrará en lugares así. Pero me vale un cacahuate y yo voy a entrar de todos modos. Es que vean todo esto, ve. Esto parece como pantallas. Esto es un escritorio. Esto es un escritorio y eso que está allá arriba parece como un botecito en ese donde se ponen las plumas. Esto de acá es... Es una lámpara. Escucho un ruido bien raro. Creo que son los murciélagos. Esto parece una lámpara. O sea, esto es un escritorio tal cual. Esto es un escritorio tal cual. Y también se ve como que era para personas muy grandes. O la niña está muy pequeña. O los... O los... O los humanos... O los humanos de ese tiempo eran más grandes. Esto es un futuro post apocalíptico. Me queda claro. La humanidad... Se extinguió por alguna extraña razón que supongo que averiguaremos más adelante. Pero la poca humanidad que sobrevivió... Eh, bueno, no se extinguió la humanidad. Eh, corrijo. No puedo decir que se extinguió si sigue habiendo humanos, pero bueno. Se erradicó la mayor parte de la humanidad y los pocos que quedaron. Eh... De alguna manera lograron sobrevivir, pero... Regresaron a la época feudal. Vean, regresaron como a la edad feudal. ¡Oh, carajo! Su ropa... Su ropa, su... Sus costumbres... Sus armas... Si se fijan el... 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 El que la cuidaba... Llevaba un arco y flechas, así que... Regresaron totalmente a la era feudal. Alguien muerto. ¡Ay, no ma' cayó! ¡Ay, no ma' cayó alguien muerto! Se ve muy grande, pero más bien es porque... Eh, es una niña. Más bien sí es porque ella es una niña y está muy chiquita. Y algo tiene este tipo en la cabeza... Mira, es un chip. ¡Es un chip! Un chip y Dale, ¿no? Lo tiene en la cabeza. Como un tipo... Eh... Comunicador, tal vez. Sí, mira, es... Es todo muy tecnológico. O sea, imagínense... La humanidad en el año dos mil... Cincuenta... O dos mil cien, tal vez. Como quieras. Año dos mil cincuenta, dos mil cien. Y se extingue. ¿Por qué? Vamos a averiguarlo poco a poco. Porque se... Yo creo que ese va a ser el... Lo que va a ser esta niña. El punto clave de esta niña es saber por qué... Se extinguió la humanidad. O por qué se erradicó la humanidad. ¡Ah, mira! De volada supo cómo ponérselo y la fregada. Bueno, es que vio dónde lo tenía el cadáver puesto. Y se lo puso en el mismo lugar. ¿Ves? Son como unos Google Glasses. Como unos Google Glasses, pero... Pero más avanzados, ¿no? Algo por el estilo. Alternar... Alternar... El foco. Ok. Si le vuelvo a apretar, ¿se vuelve a poner? ¿O qué? Ok. Ya, ya comprendo. Ya comprendo. A ver, vamos a salir acá. Cuando presiono la palanca, aparece esto. Pero no sé para qué sea. Creo que me ayuda a examinar cosas. Ve, me ayuda a examinar todo. Me ayuda a examinar todo mi entorno. Y me dice qué es cada cosa. ¡Oh! ¡Qué bueno! Mira, lo analiza. Y dice, nexo del código. Parece que está conectada a la puerta. Nexo del código. Puerto de... Descifrado seguro con pantalla holográfica. Los datos muestran los ajustes necesarios para las cerraduras. Órale. Esto sí es tecnología y no mensadas, ¿eh? Nosotros nos sentimos muy pipiris. No, es que porque tenemos Google Glasses y tablets. ¿Y cuál? ¡Esto! Esto sí es tecnología. A ver, aquí hay algo. Aquí hay otro algo. ¿Qué pasa si llego acá? Se me hace que es esto, ¿eh? Girar cerradura. Ah... No pasó nada. Girar cerradura otra vez. ¡Ok! ¡Cambió de color! ¡Cambió de color! ¡Válgame la chimoltrufia! Niña, sigue avanzando. Se me hace... Tengo el presentimiento de que si de por sí ya no la quieren por ser marginada, menos la van a querer por haberse encontrado esto. Abrir la puerta. Hace lo mismo la niña. ¡Oh! Pura tecnología, ¿eh? Y la niña, como es una niña, pues no se impresiona tanto como se impresionaría un adulto. Tal vez, ¿qué es eso? ¿Eso se ve importante? Tiene una bocina, vean. Eso... Eso señala como que debería salir sonido de ahí. Pero... No sé. A ver. Yo ahorita lo... Lo que voy a hacer es tratar de pasar rápido el prólogo. Y seguir avanzando. De todos modos, ya saben que en los prólogos nunca aparecen coleccionables. Ni cosas interesantes. Porque... Pues es una niña. ¿Qué es eso? Prácticamente ya agarramos lo que teníamos que agarrar. Aquí hay otro cadáver que hay que examinar. A ver. Tiene un dispositivo. ¿Cómo lo examino? Como el que encontré. Pero ese está activado, ¿ves? Se ve como un circulito. ¿Qué tengo que hacerle a ese o qué? Ah, ok. ¡Ah! Utilizando el dispositivo. No puedo creer esto. No puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! Feliz cumpleaños, Isaac. Papá adora a su pequeño hombrecito. Mira. Papá no puede estar contigo y con mamá, pero... Podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! Otra vez. Quiero verlo. Ay, mira. Y le mueve con la mano. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. Mira. Papá no puede estar contigo y con mamá, pero... Podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Me quedé impresionado con esto, eh. Me quedé impresionado con esta escena porque... Las expresiones de la niña... Se ven realmente como las de un niño. O sea, hicieron un buen trabajo en el... En el trabajo tanto del doblaje como de la niña en sus expresiones. Porque realmente se ve como una niña ilusionada de que... Curiosa de que está viendo algo que nunca en la vida había visto. Y, pues, quiere curiosear, ¿no? Como cualquier niño. Pásale, pásale. Eso. Se cierra la puerta. ¿Estará la salida por aquí? Se supone que... A ver, niña, ¿qué estás...? Mira una rata. A ver, niña, ¿qué estás haciendo? ¿Estás buscando la salida? ¿Estás curioseando nada más? ¿Deberíamos buscar cómo salir? ¿Por qué murieron aquí? ¿Por qué murieron aquí? ¿Qué les habrá pasado? ¡Exacto! ¡Exacto, niña! Esa es la pregunta correcta. Justo eso me estaba preguntando yo. ¿Por qué murieron aquí en esta compañía? Porque están muertos aquí las personas. Oh, aquí hay otra cosa. Aquí hay otro cadáver, vean. Aquí hay otro cadáver. Pero no tiene... Ah, sí tiene un chip de esos en la cabeza. Pero no lo puedo... Corrupción de datos grave. O sea, no puedo... Leer este registro. Todo esto se ve muy extraño. Todo esto se ve muy extraño. Parecen como cadáveres. Parece como... Como... Como personas que estaban en un hospital. Los tenían en camas acomodados. Como que tratando de descubrir que tenían, tal vez. ¿Un virus pudo haber sido lo que los mató? ¿O simplemente estaban heridos? ¡Me encontró! ¡Rost! ¡Ya encontramos la salida! Ok, bueno... Vamos a irlo descubriendo poco a poco. ¿Cómo fue que murieron todas esas personas? Toma mi mano. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¡Vamos! Órale. Esos lugares están prohibidos, Sailor. Prohibidos, niña. Son del mundo metálico. ¿Qué traes en la cara? Nada. El mundo metálico. ¿Lo encontraste ahí abajo? ¡El mundo metálico! No. Debes dármelo. No. Niña berrinchuda. Esas son cosas peligrosas. ¡No! Necesita que le den unas buenas nalgadas, a ver si no te lo da. Unas calientitas bien dadas, a ver si se sigue portando así. Vean que en su ropa tiene piezas como de armadura de robot. Tiene como escamas de alguna criatura robótica. En vista de que vas a seguir escapándote de casa. El pico de su lanza también. Tendrás que aprender a sobrevivir en la naturaleza. Ven, Aloy. ¿Me va a enseñar a cazar? Pero desde mañana, aprenderás a cazar. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Eso es lo que yo quería, papacito! ¡Papacito querido! Yo quería aprender a defenderme por mi propia cuenta. Vean que sus armas, su arco, tanto su arco como su lanza, todo tiene piezas metálicas como que son piezas que le han quitado a las máquinas, a los animales esos robóticos. Mira, la ve como una niña loca moviéndole al aire. Pero lo que él no sabe es que ella está viendo cosas en realidad. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Toma tu barco. Él nada más la ve moviendo las manos en el área y como mensa. ¡Bow! Mira. Deja de murmurarle a ese juguete. Ahora bajaremos al valle. Le dice que son las cosas y toda la onda. ¡Órale! ¡Qué bueno! Es como una cavernícola con tecnología. Esta es la historia de cómo funcionaría un cavernícola si tuviese tecnología, ¿no? El exterior puede ser peligroso, Eloy. No puedes separarte. Debes hacerme caso. Ok, papacito. Mira. Aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. Bolsa de medicinas. Bien. A ver, voy a bajarle a la música. Voy a aprovechar ya que estamos aquí. Controle sonido. Música. Al 50%. Ahí está. La música ya no se escucha tan fuerte. Creo que así puedo jugar un poco más a gusto. Reunir. Medicina. Añadiste 15%. Ahora cómetelas. Ahora cómetelas. Guácala. Sí, saben regacho. No podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de vallas, flores y plantas medicinales. Ajá. Ajá. Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿Abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya a las máquinas más peligrosas normalmente. A las máquinas más peligrosas. Se me figura como un tipo... Imagínense una combinación de Far Cry Primal con... Em... Rise of the Tomb Raider tal vez. Podría ser. Río abajo encontraremos un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se casa. Ok. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Eloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Ok. Mientras tú me cuides, papacito, yo me siento feliz. Yo me siento segura. Aunque esté chiquita, no le haces. Uy, me agacho. Me agacho, me agacho, me agacho. Agáchate y sígueme hasta la hierba alta. Si te agachas estando en la hierba alta serás invisible para los enemigos desprevenidos. O sea, aquí me escondo. Que no te vean. No, Eloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada para sobrevivir en el exterior. Te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Ok. Quieta. Espero a que pase. Espero a que pase. Mira, tiene como alas de pájaro el papacito. No te levantes. No, no me levantes. Y sígueme por ese camino hasta la hierba alta. Te sigo, te sigo, te sigo. Yo te sigo, papá. No te preocupes. Bueno, no le dice papá a la niña. Le dice rust. Nada más. Así que... Así le voy a decir. Rust. Deja que pase. Dejo que pase. Ok. No me ve. No me ve. Dice la niña que chiquitas. Pero ya cuando las ves de cerca no están tan chiquitas. ¿Eh? Ja. De lejos sí se veía chiquita, pero... Mientras más despacio te muevas, menos ruido harás. Ok. Y agachada serás más silenciosa que de pie. Muy bien. Lo básico. Lo básico. Eso ya lo sé, Rust. Eso ya lo sé. No tienes que explicármelo. Bueno, a la niña sí, pero a mí no. Uy. Uy. Es un ruido extraño. Como si por un momento quisiera localizarme. Ya. Pasamos. Ese era el último. Sigamos. Muy bien. Voy aprendiendo poco a poco esto de la cacería y el sigilo. ¿Ya? ¿Me puedo parar? Ah, qué buena onda. Ya me paro y podemos caminar felices y victoriosos porque lo logramos, ¿no? Muy bien. No pudieron verte ni oírte. No te alejes. La manada estará cerca. El símbolo de sigilo muestra tu visibilidad. Ojo abierto, ojo cerrado. El ojo abierto. Ok. Mira, así soy completamente visible. Si me agacho, soy menos visible. Y si me pongo en la hierba, definitivamente soy invisible para ellos, ¿no? Supongo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese chango? ¿Quién es ese? 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 ¿Pero qué hace ahí? Está de cacería seguramente, ¿no? No creo que esté haciendo otra cosa. Nos está sonriendo. ¡Dev! ¡Vuelve a donde perteneces! ¡Dev! Ignóralo. Somos marginados y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Pues es un tonto. Vamos, busquemos el rebaño. Es un tonto porque no le gusta la tribu. O sea que el papá, o sea, Rust, ya quisiera pertenecer a la tribu, pero es marginado simplemente. Y él lo decidió según lo que dijo la viejita al principio. La gran matriarca le dijo, tú eres marginado porque tú lo quisiste. Pero la niña no. ¿O no? ¿Algo así le dijo? Ya ni me acuerdo. ¿Y estos qué hacen, papá? Explícame. Arbusto medicinal. Ok. Me gusta esto de la recolección, eh. Todos estos juegos en los que se puede recolectar me gustan. Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. Es mejor acercarse sigilosamente. No te preocupes. Los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Son como una manada de búfalos. Si les gritas. Ahora quiero que busques rocas que te quepan en la mano. Ok, pero... Eloy, haz lo que te digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Rocas, a ver. Esas servirán. Sígueme. ¿Cuáles? Pues yo aquí estoy recolectando rocas, no sé ni cómo. Las estoy agarrando estilo... ¿Cómo se llama este juego? Estilo Ark. Nada más vas caminando a lo menso y las agarras y listo, ¿no? Mira, piedra. Ah, piedra. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí hay otra. Piedra. ¿Cuántas necesito? No entiendo. Seguir a Rust. Ya se me adelantó demasiado. ¡Eh, papá! Papá. Tranquilo. Tranquilo. No me abandones. Soy una pobre niña. Ahí voy. Ven acá. Ahí voy. Tranquilo. Cállese. No me grite, hombre. Ahí voy. Oh, qué la chistosa. Que no me grite, carajo. Ahí está el rebaño. A ver. De acuerdo. Es hora de lanzar rocas. Pero las rocas no las dañan, ¿verdad? No. Pero pueden distraerlas. Atraerlas a una trampa. Ese es malo, ¿no? O lo eliminamos o alertará al rebaño. Y saldrán corriendo antes de tenerlos a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Eloy. A menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. Ok. Tengo que atraer al vigía hacia la posición de Rust. Espero su señal. Mantén presionado para apuntar con la roca. Ahí va. ¡Lo logré! ¡Qué bueno soy! Tranquilo, tranquilo. Arrojo otra. ¿Ya? ¡Ya se lo silenciaron! ¡Se lo silenciaron a la bestia esa, Metallica! ¿Y ahora? ¿Ahora qué hago? Listo. Ven, niña. Es seguro. Ahí voy, ahí voy. Voy, papacito. Espérame. Voy con toda la velocidad del mundo. Es que soy una pobre niña. Mis piernas son cortas. Y no tengo tanta energía. ¡Oh! Ramas. Esto me va a servir para craftear flechas. Posiblemente. Ya les decía que esto de recolectar... De recolección todos los juegos que tienen recolección. Me gusta el hecho de que tú te puedas craftear tus propias armas porque eso te obliga a explorar el mundo abierto. Caso contrario de cuando no hay nada que recolectar, no exploras el mundo abierto. Simplemente te vas directo a lo normal y listo. Esquirlas de metal y cable. Bueno, bueno. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Mantén L1 para abrir la rueda de armas. Selecciona... A ver, mantengo. Y luego dice selecciona la flecha usando esto. Pues lo estoy haciendo. Y mantén... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Dense cuenta de... Ah, no, ya, ya, ya entiendo. Yo pensé que tenía que dejar la flecha hacia abajo. Digo, la palanca hacia abajo y luego presionar X, pero no. Si la pones hacia abajo una vez ya queda crafteado esto. Ya quedó, ¿no? Ya quedó. ¡Oh! ¡Mira, doy marometas! ¡Ja! ¡Doy marometas, papá! ¡Mírame! ¡Estoy bien loca! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Soy un chango! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Y ahora para dónde? Ah, agachados. Perdón. Perdón, papá. Perdóname, Rost. Yo pensé que podía hacer mis tonterías. Agáquete entre la hierba y no hagas ruido. Me agacho entre la hierba y no agor... ¡Ah, caray! Me caí en un hoyo. ¿Qué pasó? Es hora de matar a tu primera presa, Haloid. ¡Ah! ¡Ah! Púngalo para otro. Una de las máquinas más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a una cazadora. Si es descuidada, debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno más? ¡Ah! ¿El ojo nada más? Podría ser. ¡Oprime R3 para escanear! ¡Ah! Yo voy a descubrir todos sus puntos débiles. A ver. ¡Escanéyale! ¡Escanéyale! ¿Qué hago? Mira, si le apunto ahí dice depósito de lumbre. Es como un tanque de gasolina, posiblemente. Y si le apunto al otro, también lo examino. Del lombre. ¿Es un punto débil? Sí. ¿Cómo lo supiste? ¿El dispositivo? ¿Me lo enseñó? ¿Ese juguete? Basta de tonterías. Ahora, acaba con ese galopador. ¡Pura tecnología, papá! ¡Apunta al ojo o al depósito! ¡Y gran disparo! ¡Uy! ¡Ahora al ojo, ahora al ojo! ¡Ahora al ojo! ¡Ándele! ¡Le falta uno! ¡Le falta uno y... ¡Ándele! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré, papacito! ¡Papacito querido! ¡Quiéreme más! ¡Quiéreme más que ayer, papá! ¡Lo logré! Esquirlacable. Lo sé, lo sé. Pero tienes mucho que aprender. Mañana, entrenaremos más. Ok. Yo aquí voy a agarrar lumbre. Ese chico. El de la senda de los valientes. Haylo, sígueme. Rápido. Lo están matando, tal vez. Escucho un grito como de... Como de... Como de niña, no de... ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡Me matan! A ver. Vamos a salvarlo porque casi estoy seguro de que se lo están ranchando al poble. Se lo están ranchando, así que... ¡Córrele! ¡Córrele, niña! ¡Córrele! Espero alcanzar a llegar. Vean que el ojo en la parte de arriba, no solamente es el ojo, sino que... Se ven tres rayas alrededor. Eso significa que... Que soy demasiado ruidoso y soy demasiado visible. Ante cualquier enemigo que esté alrededor. Y si me agacho... Se quita la visibilidad. ¡Muy bien! ¡Qué buen! ¡Qué bien hecho está este juego, eh! Espero que les esté gustando la serie. Apóyenla con su like y su comentario si les gusta. Que la subiremos muy continuamente, seguramente. ¡Se está cayendo! ¡Se está cayendo! ¡No, no, no! ¡No te caigas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Híjole! ¡Se lo comen! ¡Híjole! ¡Se lo comen! ¡No, no, no, no! ¡Ya valió cake! ¡Ya valió un tremendo y gigantesco cake! ¡Esto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo que hacer algo! No puedo hacer nada. Es cuestión de tiempo para que las máquinas se encuentren al chico y lo maten a patadas. ¡Uf! Pero si disparo, provocaré una estampida y morirá aplastado. Creo que yo lo puedo hacer, papacito. No te preocupes. ¡Pero ve las rutas que sigue! ¡Basta ya de cuentos! ¿Ah? ¿Qué sucede aquí? ¡En verdad! ¡Puedo escabullirme entre ellos! ¡No podrás! ¡Sí puedo, papá! Voy a ir por mi propia cuenta. Y me quitó el arco. ¡Ay! ¡Me quitó el arco! ¡No, papá! ¡Ahora sí la regaste! ¡Ja, ja! ¡Ahora sí la regaste todita! ¡Me quitaste el arco! Yo voy tranquilo. Tranquilo. Tranquilo y sigiloso. Al cabo está chiquita la niña. Pues la verdad... Sí tiene más oportunidades de escapar ella. Porque... Simplemente... Simplemente es más pequeña. Tengo que ir despacio y sin hacer ruido. Nadie me ve. Nadie me ve. Estoy en la hierba. Estoy en la hierba. ¡Vete cuchinada! ¿Por qué no te puedes morir? Y si le clavo un... Ok. Así despacito, despacito, despacito. Despacito, despacito. Nadie me ve, ¿no? Nadie me ve. Nadie me ve. Eso es. Eso es. Voy a agarrar esto. No sé para qué. Pero lo agarro. Nada más... Es cosa de no desperdiciar. No me ve. No me ve. No me ve. Está examinando de aquel lado. Soy invisible ahora mismo. Debo ir con cuidado. Con cuidado, niña. Sí. Con cuidado. Tú sí sabes. Agarramos esto. Agarramos esto. Otro. Con cuidadito, niño. Por favor, que no te vayan a cachar a la primera. No hay aquí nadie. Puedo pasar por el agua. Puedo pasar tranquilo. Uy. Ahí viene uno, eh. Ahí viene un vigilante. Ahí viene un vigilante. ¿Puedo entrar a la hierba sin que me vea? Bien, bien, bien. Creo que lo estoy logrando. Creo que lo estoy logrando. Creo que lo estoy logrando. Si no voltea hacia atrás, lo habré logrado. Perfecto. Ya llegué hacia donde está el tipo. ¿No? Ahí está. No, sí, aquí está. Voy a llegar, voy a llegar. ¡Ay, mira un zorro! Habla con Tep. Con Tep. O como se llame. ¿Qué? ¿Cómo? Ven, ven conmigo, chavo. Ven conmigo, chavo, que si no te van a atrapar. Escojame. Órale. Órale, chaval. Tranquilo, tranquilo. Yo te salvo. Tú no te preocupes. ¿Cómo haces para evitarlos? Porque soy una niña por eso. Nada más por eso. Va a dar la vuelta. ¿Cómo lo haces? Soy mágica. Ya cállate. Deja de estar de preguntón. Simplemente soy una niña mágica. Confórmate con saber eso. Aquí nadie bebe Soy más inteligente que tú, chavo Ahora sí me siento poderosa Bueno, poderoso, ¿no? Poderoso Yo poderoso, la niña poderosa Ahí está papá Lo traje sano y salvo Un aplauso para mí Seguiste las enseñanzas de papá Lo salvé Te desobedecí, pero lo salvé Eso me debe contar algunos puntos Esto no es un juguete No, no es un juguete, papá No, papacito querido Ya te lo digo Que no es un juguete Somos marginados Me salvó la vida Solo quería Sella tus labios Son marginados Y ella No tiene madre Uy Había de que le salvamos la vida A corazón de madre Corazón de madre Así se llama la aldea Pero qué buen zape le metieron Ese chico no debió hablarnos Es contra la ley de la tribu Le metieron un buen zape Por andar de hablador Volvamos a casa La niña está bien enojada No le gusta que la discriminen Conozco el camino Ok Si tú lo dices Sella tus labios 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 La piedra Alguien me va a aventar una piedra ¡Ey! ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Pero qué? Largo Sin madre La niña es tremenda No te metas con ella Los puntos críticos Permiten la toma de decisiones Basadas en las emociones La forma en la que Eloy exprese su personalidad Depende de ti ¡Guau! Este punto no me lo esperaba Yo puedo decidir Por la niña Apuntar a su cabeza Suelta la roca Tírale la roca Que tiene en la mano A ver Suelta la roca Tírale la roca Ah No sé ¿Qué hacer? Yo la verdad Si fuera yo Yo sí le apuntaba la cabeza Y me lo desnucaba al niño Bueno Si yo fuera un niño también Pero No La niña tiene que ser buena Tiene que ser buena Y Va a soltar la roca Cómo Cómo Selecciono Ok Soltar la roca O tirarle la roca Que tiene en la mano También podría ser una buena idea Sí Le voy a tirar la roca Que tiene en la mano O sea La niña es buena La niña es buena Pero no se deja Son dos cosas diferentes Es mansa Pero no mensa Niños Aléjense de ahí Sigan recogiendo vallas Ay pero si le dolió Ah Está sangrando Déjame ver eso Sí le metieron uno bien dado A la pobre niña Oye Quédate quieta Ya casi está ¿Por qué? Shh Cállate niña No preguntes ¿Por qué soy una marginada? Eloy Este no es el momento ¿Quién era mi madre? Eloy Eras una recién nacida Cuando las matriarcas Te trajeron a mí ¿Las matriarcas? ¿Lo saben? Sí Posiblemente No es tan sencillo ¿Pero lo saben? Eloy Somos marginados ¿Cómo puede hacer Que me lo digan? ¿Las matriarcas? Quizá haya una forma Pues cuéntamela Será peligrosa ¿Cómo? Deberás entrenar Durante años No me importa ¿Cómo lo hago? Dímelo La prueba El rito de paso De la tribu Se celebra cada año Si la superas Te conviertes en valiente Pero el ganador Recibe un don De las matriarcas ¿Un don? Sí Lo que el ganador Quiera Yo voy a entrenar Entonces daré No importa lo que cueste Ganaré la prueba Bien dicho niña Bien dicho Ya veo Empecemos ya Entonces ¿Se dan cuenta Que la música Ya no estorba tanto? Será muy duro Y tomará años ¿Empezamos? Sí 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 Empecemos Bien La niña Bien hiperactiva ¿No? Sí Vamos a matar Y a cazar Y a hacer de todo Oh Qué bueno Qué buen guamazo Se metió la niña No llega el arco No le atina Se cae cuando está trepando Equilibrio Equilibrio Se la va a partir seguramente No No Con cuidado Niña Con cuidado Un conejito No le va a atinar No le atinó Ni modo niña Así se aprende Uy Ya la vieron Ya la cacharon Oh Uy Qué bueno Que estaba el papá Ahí para cuidarme Porque si no Ay Pero la niña Tiene la ventaja Del internet Eso es trampa Bueno No creo que sea internet O quién sabe Capaz que los satélites Siguen funcionando ¿No? Y ya hay Ya hay servidores espaciales Autosustentables Y se conecta internet La niña Tal vez Uno nunca sabe ¿Ya lo logró? No Por poquito lo lograba Pero no Oye No manches De verdad Hizo que saltara Sin cuerdas Y sin nada O sea Si no hubiese llegado La niña Se mata Qué clase de entrenamiento Es ese Bien Lógralo niña Lógralo Eso es Ya lo logró Mírala Se siente que vuela Pero ahí Dudo mucho que llegue Oh ¿Ya creció? ¿Ya creció? Ya no es una niña Ella sabe escalar Seguramente ya tiene buena puntería Perfecto Ahora resulta que las máquinas ya huyen de ella Bien Wow Pero qué bien hecho Pero qué bueno se ve el juego Qué bueno se ve el juego Y ahí estaba listo para defenderla Pero no hubo la necesidad de hacerlo Y sigue teniendo su comunicador O Sus Google Glasses Año 2100 Qué loco Qué loco Rust ¿Estás por allí? ¿Rust? ¡Rust! ¡Rust! ¿Dónde está? ¿Dos días antes de la prueba Y se larga sin mí? ¿Dos días antes de la prueba? ¿Son dos días antes de la prueba? ¡No puede ser! ¿Dónde estará Rust? Dos días antes de la prueba Tres puntos de habilidad Salud máxima Aumentó A más 20 Está buenísimo el juego No, no tengo palabras Estas son mis primeras impresiones del juego Para terminar este gameplay Permítanme darles mis primeras impresiones del juego Gráficamente Gráficamente es muy bonito Es muy bonito ¿Pudo ser mejor? ¿O los hay mejores? Sí Los hay mejores gráficamente No sé si pudo haber sido mejor Porque se ve que tiene muchísimo el juego Esto de que puedas recolectar cosas Para craftearte tus propias armas Tus propias municiones Lo de toma de decisiones Créanme que Todos los juegos que tienen esto De que tú puedas decidir qué hacer Hace juegos muy pesados Como Fallout 4 Es un juego que es Exageradamente pesado Pero gráficamente No es el mejor Porque precisamente Le mete mucho peso Lo de las decisiones Y este juego tiene de todo Tiene de todo Hasta ahorita Lo que he podido apreciar Tiene lo mejor De cada juego Que he jugado en mi vida Toma de decisiones Un juego interactivo Crafteos Recolección de objetos Exploración de mundo libre ¿Qué más? O sea Tiene mucho Tiene mucho de dónde sacar Así que bueno Yo espero que este gameplay Les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Me quedé callado Porque de verdad Este juego es todo Lo que yo estaba esperando Si les gustó Si les gustó el video No se olviden de dejar su like Apoyar la serie Cada vez que salga un capítulo Ya saben si me siguen Por Facebook y Twitter Se van a enterar Cada vez que salga Horizon Zero Dawn Así que síganme Por Facebook y Twitter Para que se enteren De todo lo nuevo Que se vaya subiendo al canal Y no se olviden de dejar su comentario Aquí en la parte de abajo Porque me interesa mucho saber ¿Qué opinan ustedes? Acerca de este juego Sin más Que agregar Ahora sí me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Waza! ¡Wa! Mira sigo aventándome maromas Como Chango ¡Qué buena onda! ¡Ja, ja! Buenísimo Buenísimo este juego ¿Se guarda automáticamente? ¿O yo tengo que guardar? Cargar partida Reiniciar desde guardado Pero ¿Se guardó solo? Tal vez Controles Sonidos Visual Bla, bla, bla Bla, bla, bla Voy a subirle un poquito más a la música No, así lo dejo ¿Dónde está? Aquí Así Así está bien ¡Qué bien! ¡Qué buena onda! Tu lanza puede eliminar El blindaje de las máquinas Con R1 Pruébala Con los muñecos de práctica También puedes derribar A las máquinas pequeñas Con R2 ¡Oh! 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 ¡Eso está buenísimo! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno está esto! ¡Oh!